y de Omar Rojas y en la primera entrada así arrancaba el partido con el ponche a sierra y luego este cambio de velocidad que le saca bien el madero Ramón Hernández para conectar de línea el cuadrangular que ponía el partido una carrera por cero en el mismo cierre de la primera entrada Peña y Valenzuela se habían metido a base Chule Mendoza conecta el roletazo que traía Ramiro Peña y luego en este tiro alto anota Tito Valenzuela y después de una entrada completa ya el equipo de los sultanes le daba la vuelta al partido Julio Terán iba a tener labor de cinco innings iba a ponchar a seis enemigos le iban a anotar dos carreras iba a tener una buena labor pero la ofensiva hoy no pudo colaborar Nomar Mazara se llevó tres chocolates el Pila Sazael Sánchez se llevó otros dos otros dos para Germain Palacios y en el capítulo número cinco así iba a anotar primero en la cuarta entrada se iba a empatar el partido y luego en esta jugada de doble play iba a terminar el daño solamente en una carrera y aquí estuvo a punto de trompicarse el campo corto de Monclova de John Russell pero terminó haciendo bueno el picheo ponche a filia ponche a mur y de esta manera del uno al tres iba a terminar la parte alta del quinto episodio el partido se mantenía dos por dos pescan en el mal corrido de bases a Tito Valenzuela nos íbamos al sexto episodio que iba a ser el fatídico con el imparable de Juan Pérez el doblete de Juan Mayor tomaba la delantera tres por dos el conjunto visitante gran jugada de el campo corto pero antes había anotado con el imparable de Addison Russell la cuarta carrera el equipo de los acereros de Monclova después de Baez y Escobar Richard Rodríguez y Sasagi Sánchez para cerrar la cortina lo mismo hizo desde el primer episodio el relevo de Núñez de McGrane de Vidal Nuño de Brad Warren y de Rubén Alaniz para de esta forma pegar primero y la victoria del equipo de la cero el noveno inning no trajo nada para nadie y así iba a terminar el encuentro mañana el juego número dos a partir de las 7.30 Tabárez por Monclova